...que se realizó en torno al tema de ciencias de gasolina y de gasolina. Muy buenos días a ECO Amosónico, a la ciudadanía de la provincia de Pastaza. Un caluroso abrazo por parte de la gobernación de Pastaza. Se ha trabajado arduamente con la mesa de diálogo quienes han sido partícipes también de poder hacer las coordinaciones conjuntamente con Fuerzas Armadas y las tenencias políticas para que se distribuya a través de un ticket por los barrios y se pueda ir de alguna manera dosificando el combustible de GLP a cada una de las casas. Sabemos que esto no va a abastecer a toda la población de la provincia de Pastaza pero sí hemos buscado la manera de llegar a los sectores vulnerables y llegar incluso a las viviendas directamente para que puedan tener conocimiento de dónde pueden retirar y tener el ticket para que no existan las aglomeraciones y que la gente no pueda, tampoco no tenga que estar esperando o haciendo largas filas. ¿Cuántos de más o menos que se pudo gestionar? Este GLP iba directamente para la hermana provincia de Napo también para la hermana provincia de Morona, Santiago estaban dentro de la brigada Selva 17 ellos estaban esperando que puedan ir, retornar a sus provincias, a sus ciudades pero en vista de las obstrucciones en las vías se dieron cuenta que realmente no iban a tener apertura en ese caso coordinamos con Hidrocarburos conjuntamente con el intendente de policía para que les dé un doble cupo al momento que termine el paro ellos no se vean afectados y también que tengan las autorizaciones legales de distribuir su bombona dentro de la provincia de Pastaz estamos hablando de un aproximado que se generó de unas 660 bombonas de GLP aquí en la provincia de Pastaz ¿Cómo se hizo la distribución? Conjuntamente con los tenientes políticos están ahorita recorriendo los barrios no solo en un sector, están recorriendo en toda la ciudad de Puyo también con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en la que entregan su cédula y también ya se, en este caso se hacen acreedores de un ticket y posteriormente ya cuando se haya culminado con la entrega de todos los tickets tendrán que acercarse atrás de la Chevrolet para ir retirando esperemos que llegue a todos los sectores realmente y sabemos la situación en la que están viviendo muchas familias pero estamos realmente comprometidos en poder generar esta ayuda sin hacer una conmoción social mayor ¿El tema del combustible también? El tema del combustible, bueno, las mismas en este caso las gasolinerías están trabajando arduamente también para evitar esas obstrucciones de las vías que tienen en Sierra Centro a la actualidad tenemos conocimiento de que ya han llegado acá algunas gasolineras como la SOR estamos hablando igual de un porcentaje de 3.000 de extra, 3.000 de diésel y ya la ciudadanía tiene conocimiento pudimos observar que están ya haciendo filas esperemos que genere el abastecimiento necesario de igual forma solicitamos hidrocarburos que haga una dosificación en base a un normativo para que no se pueda expender en mayoría en lo que son canecas se pueda limitar en absoluto las canecas para no tener problemas de los contrabandos y los sobreprecios y que no se busque generar un lucro indebido en esta situación que estamos pasando en la provincia y el país ¿El tema de las vías de Tunguragua-Chapastas ¿a qué reporte de vial se ha levantado en algunos puntos? Sí, hemos coordinado con algunos jefes políticos y autoridades de la provincia de Tunguragua con ellos hemos tratado el tema de los cierres viales y también han expresado que ya están flexibilizando las medidas están ya ingresando productos esto ha ayudado para poder coordinar con compañeros que estaban llegando con las cubetas de huevos ellos han expresado que lo están vendiendo 3.40 centavos y eso es lo que sería vender así que no hay que especular en ese sentido ya están igual en Tunguragua generando algunos en este caso se están habilitando las vías para que haya un flujo normal de lo que son los productos de primera necesidad Ahora el tema de los precios de la regulación de los precios en los mercados y todo aquello ¿cómo se va a tratarlo? ¿cómo se está controlando esto? Son precios referenciales realmente ese ha sido el trabajo que se ha estado haciendo con las tenencias políticas con la finalidad de que puedan generar en este caso una venta moderada el tema de la escasez y genera que haya una oferta y una demanda y un tema más complejo en el tema de lo que vienen siendo los productos pero están activados y redoblando esfuerzos las tenencias políticas esperemos que esto llegue a la normalidad y en poco tiempo Bueno, de todas formas hay que seguir diciendo a la ciudadanía que se está tratando de por lo menos abastar en lo que se tiene Exactamente